Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Marcos, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en el grupo de SCA, que os habréis oído abajo que os preguntaban por ello. SCA es un proyecto para diseñar unos radiotelescopios, os lo comentaré después más tarde, y significa Square Kilometer Array, como dispositivo de kilómetro cuadrado, un nombre así. Y bueno, yo quiero preguntar una cosa, porque abajo han preguntado Sara si os habíais sentido como estrellas, muy poquitos de vosotros habíais dado un paso hacia adelante. ¿No os sentís como estrellas? ¿De verdad? Algunos sí. No esperaba menos, no esperaba menos. Vamos a ver si lo cambio un poquito eso. ¿Vosotros habéis ido alguna vez al campo a ver las estrellas? ¿Habéis estado bajo un cielo estrellado? Sí. ¿No? Habréis notado que hay estrellas que brillan más que otras. Hay unas poquitas estrellas muy brillantes y muchísimas más tenues. Las brillantes podrían ser, pues, como nuestra Rafaela Carran, nuestra Nadia Comanenshi, o nuestra Marie Curie, ¿no? Estrellas muy brillantes en sus campos que de verdad brillan y que han destacado. Y el resto, pues, quizás podríamos ser nosotros, ¿no? ¿No? Simples mortales que brillamos poco, pero a lo mejor somos más luminosos de los que creemos. Efectivamente. Mirad, todos tenemos una estrella cerca. Una estrella cerca de nosotros. Un familiar, una pareja, un amigo, una persona de referencia. Todos tenemos un sol cerca. Una estrella que nos da luz, que nos da calor, que nos da vidilla, ¿no? No es que sea una estrella muy grande, muy brillante. Es una enana amarilla. Que ni brilla mucho, ni brilla poco. Ni tiene una temperatura muy alta, ni muy baja. Ni es muy grande, ni muy pequeña. Y ni es muy joven, ni es muy vieja. Está ahí, en la mitad, más o menos. Pero es nuestro sol. Nos da calor, nos da luz, nos da vida. Todos tenemos algún sol cerca, ¿verdad? Seguro que estéis pensando en alguien. Vosotros. Bueno. ¿Qué es el sol? ¿Qué es una estrella? Yo, para explicaros lo que es una estrella, pues, voy a utilizar una herramienta que todo divulgador en astronomía tiene que saber usar. Un globo. Esto sirve para muchas cosas. Yo lo voy a utilizar para explicaros cómo funciona una estrella. ¿Cómo es una estrella? Una estrella es básicamente una bola de gas. Bueno, una bola de hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más simple y más abundante en todo el universo. Es lo que más hay en todo el universo. Bueno. El hidrógeno dentro de una estrella no está en forma de gas, está en forma de plasma. No es líquido, no es gas, es otro estado de la materia distinto. Bueno, el plasma en las estrellas, en el sol, está sometido a dos fuerzas distintas. Está en equilibrio entre las dos fuerzas. Entre la gravedad que tiende a comprimir la estrella, en este caso sería la goma elástica del globo, que aprieta hacia adentro el globo, lo quiere cerrar, pero se le impide la presión que hay dentro, la presión del gas, la presión del plasma. En una estrella pasa lo mismo. El plasma que hay en el interior de una estrella está tan denso y está a tan alta temperatura que con su presión impide que la gravedad haga que la estrella colapse. Y en ese equilibrio de fuerzas es como se mantiene una estrella a lo largo de su vida. Si hay alguna alteración de alguna de las dos fuerzas, empieza a pasarle cosas raras a la estrella. El plasma dentro de las estrellas está tan caliente porque recibe energía que proviene de su núcleo. Ahí es donde se produce toda la luz, toda la energía de la estrella, en el núcleo, en el centro. Es como el corazón de las estrellas. Las estrellas también tienen su corazón, como nosotros. En el sol, la energía proviene de la fusión del hidrógeno para convertirlo en helio, que es otro elemento químico. Se convierten cuatro núcleos de hidrógeno en un núcleo de helio a través de una serie de reacciones de fusión. Y como producto de esas reacciones de fusión, pues salen partículas y fotones, partículas de luz. Es esa luz, esa luz que sale en los trillones y trillones y trillones de reacciones de fusión que ocurren en el centro del sol, es esa luz que sale de ahí, la que después de miles de años viajando por dentro del sol, rebotando con todos los átomos, sale a esa superficie y llega a nosotros. Así es como produce energía el sol. Es básicamente una forma de producir helio a partir de hidrógeno, pero en estrellas más grandes que el sol, ese hidrógeno y ese helio se pueden fusionar y dar lugar a otros elementos químicos, al nitrógeno, al oxígeno, al carbono, y estos a su vez a otros elementos químicos aún más pesados, de forma tal que se van concentrando en el interior de las estrellas más masivas, esos elementos químicos, y cuando esas estrellas mueren, esos elementos químicos se esparcen por el medio interestelar, se mezclan con el gas que ya había ahí y pueden formar nuevas estrellas. Porque las estrellas, igual que nosotros, nacen y mueren. Y una generación deja herencia a la siguiente y a las sucesivas. Es como la herencia que dejamos los padres y las madres a los hijos y las hijas. Pues igual. Las características principales de las estrellas son su brillo, su luminosidad y su color, que es reflejo de la temperatura que tienen. Si representamos eso en una gráfica que nosotros los astrofísicos llamamos el diagrama Hersburg-Russell-HR, para no liarnos, el diagrama H-R, donde representamos en el eje horizontal la temperatura y en el eje vertical la luminosidad, vemos que todas las estrellas que vemos se distribuyen en esas zonas. No están por ahí de esparramas en cualquier sitio, no. Hacen estas bandas y se distribuyen en esas zonas. Dependiendo de su temperatura, están en un sitio o en otro. Nuestro Sol está aquí. Las estrellas más brillantes que el Sol están hacia este lado, perdón, las estrellas más calientes que el Sol están hacia este lado y las más frías hacia este lado. Las estrellas más calientes son azules y las más frías son rojas, al revés que los grifos de casa. A ver si os acordáis. Dependiendo de la masa que tenga en una estrella, pues va a conseguir más temperatura o menos. Si es poco masiva, va a tener una temperatura fría. Si es muy masiva, va a tener una temperatura más alta. Y dependiendo de dónde nazca aquí, su vida, su trayectoria vital, le va a llevar a moverse por distintas zonas. Así que, fijaos, en las estrellas también hay clases. Dependiendo de la cantidad que tengas, pues vas a brillar más, vas a brillar menos. Y te van a ver más, te van a ver menos. También clases sociales. ¿Cómo sabemos tanto de las estrellas? A lo mejor lo pensáis. Yo os estoy diciendo aquí, las estrellas evolucionan así, son así por dentro, pero nadie ha ido a una estrella, se ha metido dentro y han visto cómo es por dentro una estrella. Es imposible, no podemos ir ahí. Bueno, pues básicamente aplicamos la física y uno de los métodos físicos que aplicamos es la asterosismología. La asterosismología es como la sismología que utilizan los geólogos, los sismólogos para estudiar el interior de la Tierra a través de los terremotos. Bueno, en las estrellas también hay terremotos, estrellamotos, como quieras llamarlo. El caso es que hay oscilaciones, hay vibraciones. O sea, esto aquí dentro está caliente, está burbujeando, esto no se queda quieto, esto está oscilando, está vibrando. Esas vibraciones, esas oscilaciones provocan cambios en el tamaño de la estrella, muy pequeños. Bueno, algunas estrellas más, pero en general pequeños. Esos cambios hacen que el brillo de la estrella varíe, varíe muy poquito, imperceptible para nuestros ojos, pero no para nuestros instrumentos. Y a través de esas variaciones del brillo nosotros podemos estudiar esas oscilaciones y con esas oscilaciones estudiar el interior de las estrellas al igual que hacen los sismólogos con el interior de la Tierra y las ondas de los terremotos. Una misión espacial que se está desarrollando y en la que participa España y en la que hay participación del Instituto Astrofísico Andalucía y de la Universidad de Granada es la misión plato de la ESA que se va a encargar, entre otras cosas, de estudiar estrellas, más de unas 200.000 estrellas para ver estos cambios de brillo, poder sacar las características de la estrella y también si esas estrellas tuvieran algún planeta a su alrededor, sabiendo las características de la estrella, podríamos caracterizar mejor cómo es ese planeta. Bueno, pues todo eso simplemente observando, viendo la luz. Pero las estrellas que va a estudiar Plato son estrellas de nuestra galaxia, de estrellas aquí cerquita, contemporáneas del Sol que están viviendo a la vez que está el Sol vivo. Pero luego otras estrellas anteriores, al igual que nosotros, las estrellas tienen antepasados. Y la primera generación de estrellas que se generó tras el Big Bang eran estrellas monstruosas, estrellas de más de 100 veces la masa del Sol. Y esas estrellas generaban tanta energía que consiguieron arrancar los electrones de todo el hidrógeno que había alrededor de donde estaban, de sus galaxias, y ionizarlo. Ese es el nombre que le damos a ese proceso de arrancar los electrones de un átomo. Eso se conoce, es una etapa de la historia del universo que conocemos como la época de la reionización. Y esa época de la reionización es uno de los objetivos fundamentales que va a uno de los telescopios del Observatorio del SCA, que va a tener dos telescopios, uno en Sudáfrica y otro en Australia, y es un proyecto internacional que participan más de 20 países, entre ellos España, y la coordinación de la participación española se lleva desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Bueno, pues con estos radiotelescopios vamos a poder observar esa luz de la época de la reionización que ahora se tiene que observar en ondas de radio y poder averiguar cómo eran esas primeras estrellas, esa primera generación de estrellas. Es como hacer arqueología de las estrellas. Yo ahora para terminar, os quisiera proponer un juego. Yo voy a plantear unas preguntas y el que se siente identificado con esa pregunta, que levante la mano. Se puede repetir en cada pregunta, no os cortéis. Y bueno, la primera pregunta sería ¿Quién se siente joven? Está todo lleno. Todos somos jóvenes. Bueno, todos somos estrellas jóvenes que han nacido en el interior de sus nebulosas y están ahí todavía embebidas en sus nebulosas. Bueno, hay alguno que no. Bueno, pues fijaros, también hay estrellas jóvenes como vosotros. ¿Quién considera que es una persona tranquila, pausada? Me sorprende con la cantidad de estrés que hay últimamente, la verdad. Bueno, pues seríais como nuestras estrellas tipo solar. No tendríais unos vientos estelares monstruosos, ni tendríais una actividad magnética brutal. Seríais pues una estrella más o menos tranquilita que, fijaos, permite que haya gente viviendo en planetas a su alrededor. Seríais una estrella tipo solar. Pero ¿quién se cree que es una persona como más activa, más energética, explosiva? ¿Sí? Bueno, sois unos cuantos, ¿eh? Vosotros sois nuestras supernovas. ¿Vale? Las supernovas son esa explosión que ocurre al final de la vida de las estrellas que son diez veces más masivas que el Sol o más grandes. Llega un momento en que la estrella colapsa y colapsa porque ya no produce más energía y entonces la gravedad gana la partida, colapsa, hay un efecto de rebote y se produce una explosión que arrasa con todo. Cuidado, supernovas. Bueno, pero también hay gente que, hay gente que, bueno, que ni es muy tranquila, ni es tan explosiva o que tiene cambios de humor. Serían pues nuestras estrellas variables. Si alguno se siente así pues es una estrella variable. Esta es una estrella cefeida que aumenta su tamaño, disminuye y va cambiando su brillo periódicamente. Uy, se me ha ido esto. Hola, PowerPoint. Al carajo. Bueno, sigo con las sigo con las preguntillas. A ver. nos habíamos quedado aquí. Venga, una pregunta un poco más, una pregunta un poco más personal. ¿Quién guarda secretos? Ya, ya, pero yo creo que uno lo guarda mejor que otros porque hay quien no ha levantado la mano y seguro que los tiene y lo guardan mejor. Bueno, pues seríais como esas estrellas masivas, evolucionadas que guardan los secretos de su vida en el interior, muy en el interior, dejando ahí todos sus secretos bien ocultos. ¿Quién tiene pareja? ¿Pareja? ¿Quién tiene pareja? ¿Eh? Bueno, la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia y por extensión de otras forman parejas. Están en sistemas binarios, sistemas triples o múltiples, aunque eso sería más bien una relación abierta, ¿no? Pero bueno. Bueno, perdóname la explicada pero no te lo dejan de poner el nombre de Star Wars. A ver, ¿quién vive en un pueblo? Bueno, a ver, eso lo vivo, claro, es que hay estudios que también viven en pueblos, en pueblos que, esto es un cúmulo globular, hay pueblos más pequeños, unos más grandes y otros más pequeños. Pero, ¿quién vive en una ciudad? A ver, el fin, ¿esto? Bueno, la mayoría de la gente vive en ciudades, en galaxias, ¿vale? Las estrellas viven, sobre todo, la mayoría de las estrellas viven en galaxias, las galaxias pueden tener del orden de cientos, de miles, de millones de estrellas, así que, por más que solo hayas levantado tú la mano, el resto de la mayoría, claro. Bueno, con estas, con estas preguntitas, bueno, pues espero, por un lado, no haberos quemado mucho, ¿vale? Estrellas. Y, por otro lado, espero que si alguna vez salís a ver las estrellas al campo, ¿no? lo hagas con otros ojos, porque hay gente que dice, bueno, hay que irroso, hay que irroso, hay que irroso, hay que irroso, y tal, no, no te sientas pequeño, sientas que es parte del cosmos, ¿vale? Porque hay muchísimas estrellas, tanto en el cielo como en la tierra, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias.